Hola amigos bienvenidos al canal Yo no soy Gigi, soy del canal de sorpresas y colecciones Me robé su canal, nada no es cierto Pues es una colaboración que estamos haciendo Y pues yo tengo que narrar este video Que es de un carrito de supermercado Que tiene varios productos en miniatura para muñecas Y pues vamos a empezar a abrirlo Y bueno los invito a que se suscriban a mi canal Y al canal de Gigi si no lo están Y pues vemos que aquí tiene varios productos Como esta cajita de no sé qué Este que creo que es harina para hot cakes Tiene estos dos cereales que dicen choco creepy y sucarritas Que son como unas parodias Otro de harina para hot cakes Eso que no sé la verdad que sea Pero parece como mostaza o algo así Porque es amarillo Pero la verdad no sé Eso que no sé si sea un refresco o un aceite Este si es un refresco que es Fanta Ese que igual parece aceite Pero la verdad no sé qué sea Esta otra botellita verde Que tampoco sé qué sea Pero parece aceite o refresco Pero es cualquiera de las dos Y vienen más cosas Como estos plátanos que son de plástico Esta que es como un tomate Vienen dos botecitos de estos Viene otra botellita Y esta que es como una papaya Y otros dos botecitos de estos Y bueno el carrito también tiene esa como banquita Que traen por lo regular los carritos de mercado En la vida real Aunque no son así Pero también tienen un compartimento Para niños chiquitos Y bueno vamos a ver los que vienen abajo Los productos Que viene esta mantequilla Este que es como leche de chocolate Un jugo de humex de sabor naranja Dos pastas colgate Una caja de papel aluminio Y un cartón de leche Y pues estos son todos los productos Que trae este carrito de supermercado Y pues vamos a ver el carrito Es en color rosa Con su banquita Y tiene los barrotes verdes También las llantas Y si rueda de verdad Y pues este carrito Está a la escala de una Barbie Por si quieren jugar con ella O hacer como que Una decoración O cosas así con una Barbie Pues esto está perfecto Y pues eso es todo por hoy Espero que les haya gustado No se olviden de visitar mi canal Que es Sorpresas y Colecciones Y también suscríbanse si pueden Y también al canal Y también suscríbete a really Y también suscríbete a acknowledgement